Dios les bendiga, Dios les guarde de una manera especial en este hermoso día que ha hecho el Señor. Siempre es un privilegio a través de estos medios poder compartir con ustedes una palabra de parte del Dios de los Cielos. Hoy quiero hablar de una manera más estructurada, una temática que hablé los otros días y hubo personas que le impactó este tema. ¿Quieren que profundice un poco más en él? Quiero hablar bajo la temática, no le cortes el manto a un ungido o cuidado con cortarle el manto a un ungido. Gracias Espíritu Santo. Cuidado con cortarle el manto a un ungido. Escuche bien porque quiero hablar del relato bíblico de este acontecimiento entre Saúl y David. Cuando nosotros vemos la palabra del Señor y vemos a Saúl y a David. Nos encontramos con algo, hermano, increíble porque vemos a un hombre persiguiendo a otro para matarlo. O sea, la persecución que Saúl tenía contra David era una persecución de muerte. Saúl pretendía salir de David, pero David tenía establecido algo muy importante en su mente y era no hacerle daño a Saúl. Nosotros vemos en el medio de la persecución, vemos a David guardándose. Pero quiero hablarle algo extraordinario que está en la palabra del Señor acerca de la araña. Y usted me dirá, oh, ¿con qué va a salir este hombre ahora? Sí. Quiero buscar el versículo. Maestro, Dios te bendiga. El libro de Proverbios, y usted me dirá, ¿qué tiene que ver la araña con el manto y todo esto? Usted verá ahora. El libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 28, dice. La araña hace con las manos y está en el palacio del rey. ¡Uf, alema, santa! Voy a volver a repetir. Proverbios 30, 28, dice. La araña hace con las manos y está en el palacio del rey. ¿Por qué tengo que hablarte de la araña y tengo que hablar de Saúl y de David? Aquí te dice claramente que la araña está en el palacio del rey. O sea, un rey como Saúl, cuando andaban por los montes, cuando estaban en guerra, nunca tú ibas a ver un rey entrar solo a una cueva. Escuche, jamás ibas a ver que los soldados, cuya labor era cuidar al rey, nunca iban a dejar a un rey entrar solo a una cueva. De la única forma que ellos dejaban que un rey entrase a una cueva era si había telas de araña en la entrada de la cueva. Tenía que haber telas de araña en la entrada de la cueva. Quiere decir que el Dios de los cielos, le dio una orden a las arañas y le dijo, comiencen a tejer la entrada de la cueva. Porque ya dentro de esta cueva estaba David y estaban los que andaban con David. O sea, escuche, Dios le da la orden a la araña que tejiese. Por eso vemos en Proverbio, la araña hace con las manos y está en el palacio del rey. El rey le da la orden a la araña, la araña comienza a ponerte la araña en la cueva. Y por esto es que los soldados dejan que Saúl entre solo a la cueva. O sea, que Dios en todo momento le estaba mostrando a David que David contaba con el respaldo del Dios de los cielos en el medio de la persecución. Ahora, ¿dónde está el error de David? Uf, ale, Macay. El error de David está en lo que él asume, en lo que él hace. David le corta el borde del manto a Saúl. David tenía que haber hecho otra cosa. David corta el borde del manto y cortar el borde del manto es muy peligroso porque conforme a la cultura hebrea, cortarle el borde del manto a alguien significa te deseo la muerte. Escuche. Te deseo la muerte o la muerte vendrá sobre ti. Nayen, Sohim, Aloha. Por eso, cuando tú ves que alguien persigue tu ministerio, alguien habla mal de tu ministerio, te está cortando el manto. Te está matando. ¿Por qué? Porque cuando a ti se te levanta una persecución, el objetivo de las personas que te persiguen es que no te inviten más a las iglesias. Es manchar tu testimonio de tal manera que la gente comienza a visualizarte de una manera incorrecta para que tú no llegues a ciertos lugares a predicar, para que tu nombre sea vituperado y la gente diga, no, ese hombre yo no lo puedo traer a mi iglesia porque ese hombre tiene una doctrina rara, porque ese hombre camina en algo raro. La gente comienza a cortar el borde de tu manto porque ellos desconocen que en el ámbito espiritual cortar el borde del manto de un hombre tipifica matarlo, tipifica desearle la muerte. Por eso cuando tú te levantas contra un ministerio y comienzas a denigrar la imagen de un ungido, la imagen de un hombre que Dios está usando, quizás tú estás sintiendo fuego ahora en tu iglesia, quizás tú estás hablando lengua, quizás tú sigues corriendo, pero lo que tú estás haciendo en el secreto mientras tú le cortas el borde del manto a un hombre, yo quiero decirte que esto está siendo anotado en el reino de los cielos y llegará un día donde a ti te van a pasar la cuenta. Así que aprovecha ahora, si tú eres un cortador de manto, siga corriendo en el culto, siga hablando lengua y siga haciéndote el del fuego, pero te tengo noticias de parte del Dios de los cielos. A los cortadores de manto, les llega su día. Ahora usted me podrá definir el corazón de David, usted podrá hacer lo que usted quiera. Lo que David hizo fue totalmente incorrecto. Y ahora te voy a buscar en la palabra las consecuencias que tuvo David por cortarle el manto a Saúl. Dice la palabra del Señor, Cuando David llega a la vejez, busque el texto, si alguien lo puede buscar y compartirlo, cuando David llega a la vejez, hay un problema. Dice que por mucho que lo cubrían, David no podía entrar en calor. Repito, por mucho que cubrían a David, le ponían sábana, le ponían tela, David no podía entrar en calor. Él pecó con la tela y las consecuencias en el mundo espiritual fue con la tela. No podía entrar en calor. Le llegó la consecuencia de cortarle el manto a un ungido. Así que esta palabra es para sembrarla en el corazón de alguien que habla despectivamente de los hombres de Dios. Si tú no estás de acuerdo con ciertas cosas, ciertas enseñanzas, otros hombres que no se mueven en la línea de pensamiento tuya, es que tener cuidado lo que tú hablas, porque tú estás cortando manto. Entonces voy a volver a repetir. David experimenta algo sobrenatural, porque dije en el comienzo para los que están entrando ahora, que un rey nunca entraba solo a una cueva. A no ser que viera telas de araña en la entrada de la cueva. Por eso usted ve que en Proverbio dice, Proverbio 30, 28, estoy repitiendo la introducción del mensaje, que la araña hace con las manos y está en el palacio del rey. David está viendo lo sobrenatural. Dios le da una orden a las arañas. Dejan. Por eso dejan a Saúl entrar solo a la cueva. Ahora, fíjese si las consecuencias... Las consecuencias son grandes. ¿Por qué usted cree que David sale corriendo turbado detrás de Saúl? ¿Por qué usted cree? ¿Por qué es que David supo en el momento lo que hizo? Porque David se movía conforme a la cultura. David sabía lo que había hecho. Por eso es que David se turba y sale detrás de Saúl con el borde del manto en la mano. Así que tenga cuidado lo que usted hace por levantarse con hombres que Dios está usando en esta generación. Aunque no sean de tu línea de pensamiento. Porque hermano, todos los que estudian la palabra seriamente, de una manera seria, no con prejuicio, ni porque me dijeron que las cosas son así, sino el que estudia las Escrituras conforme a la luz de las Escrituras, no conforme al entendimiento de los hombres, sino como está establecido en las mismas Escrituras. Todos los que estudiamos entendemos que hay líneas de pensamiento entre nosotros que nunca vamos a estar de acuerdo. Pero eso no me da el derecho a mí de cortarle el manto a nadie. No me da el derecho de cortarle el manto a nadie. No, mi hermano. Tiene una línea de pensamiento, quizá otra a otra. Por unas interpretaciones que se hacen de la palabra, tú la interpretas de una manera, a otras la interpretan de otra. O sea, va a haber un choque, pero eso no nos da el derecho de nosotros cortarnos el borde del manto los unos a los otros. Por eso usted no ve que, en un momento, el apóstol Pablo no se quiere llevar a Marcos. Sin embargo, hay otro hombre parado a enfrentar y le dice, tú no te quieres llevar a Marcos, no hay problema. Yo me lo voy a llevar. Yo me llevo a Marcos. En ese momento Pablo no quiso llevarse a Marcos, pero yo no veo una discusión entre ellos. No, tú eres un carnal por llevarte a Marcos. El otro le dijo, no, Pablo, tú eres un carnal por no querer llevarte. No. No. Ninguno se cortó el manto. Ellos respetaron su línea de pensamiento, la decisión que cada uno había tomado en el momento. Pablo no se quiso llevar a Marcos, no se lo quiso llevar, el otro se lo llevó. Ahora, ¿cómo yo sé que era necesario llevarse a Marcos? Sencillo. Un hombre como Pablo se puede haber equivocado. Sencillo. Porque yo tengo un evangelio que se llama Marcos. Te das cuenta que tú siempre no tienes la razón. Te das cuenta que por mucho que hables lengua, tú siempre no tienes la razón. Que por mucho que Dios te use, tú siempre no tienes la razón. Y tienes que respetar, tienes que respetar a otros hijos de Dios. Tienes que respetar a otros hijos y hijas de Dios. Porque usted siempre no va a tener la razón. Por mucho que Dios te use. Por muchas palabras que conozcas. Porque hay cosas, hermano, que vienen, provienen por el espíritu. Entonces, él no quiso llevarse a Marcos, pero tú y yo, usted y yo, tenemos el evangelio de Marcos. Ahí está. Entonces, era necesario llevarse a Marcos. Era necesario preservar a Marcos. No sé si alguien puede adorar o se me están yendo en esta hora. Cuidado con cortarle, el manto a un ungido. Tardo o temprano, te llegará tu cuenta. Si hay algo que a Dios no le agrada, hermano, es que nos cortemos el manto. El reino de los cielos consiste en una unión. Un reino dividido no puede subsistir. No puede sobrevivir. Los reinos espirituales deben de estar unidos. Así como las tinieblas trabajan organizadamente, se supone que nosotros, la Biblia dice que si andamos en luz, si andamos en luz, se supone que haya comunión entre nosotros. Entonces, la gente que corta manto, hermano, pueden hablar mucha lengua, pueden brincar mucho en el culto, pero usted no anda en luz. Y delante de los hombres, la gente creerá que usted anda en luz. Pero andar en luz es mucho más que eso, hermano. Andar en luz se ve por los frutos que nosotros realmente damos. Esto no es por los dones, esto no es porque yo hablo lengua, esto no es porque yo corro. Hermano, déjese de eso. No. Los frutos al final son los que van a hablar más de nosotros que los dones. Los dones simplemente hablan de cómo Dios nos usa. Los dones hablan, los frutos hablan de la entrega que yo tengo en mi corazón delante del Dios de los cielos. Cuidado con contarle el manto a un ojido. Así que yo espero que esta palabra toque tu corazón. Comiences a reflexionar el peligro que hay con estar denigrando la imagen de personas que no encajan con tu mentalidad por lo que tú crees que es correcto. Hermano, tengamos cuidado. Esto es un tiempo donde lo que tenemos que hacer es predicar a Cristo. Lo que tenemos que hacer es llevar las almas a los pies de Cristo. Lo que tenemos que hacer, hermano, es unirnos para que el poder de Dios se siga manifestando. Pero hay una guerra, hermano, hay una cortadera de manto en este tiempo que es increíble. Hay gente, hermano, yo veo muchos youtubers que usan el nombre de una persona para hacer un video. Lo que dijo fulano de tal, fulano dijo que era brujo y que fue en una caja de fósforo a Haití. Hermano, eso no es problema tuyo. Agarrar el nombre de una persona para hacer un video por agarrar views, hermano, porque te paguen tres pesos en YouTube. ¿De verdad tú haces eso? Esta generación, hermano, necesita, necesita despertar. Esta generación necesita volver a la santidad, a la verdadera santidad, a la verdadera santidad. Porque eso es otro texto muy mal usado. Parados en la senda antigua. Hay gente que no sabe realmente lo que significa la senda antigua. La senda antigua no es ropa ni copa, hermano. Estudie la palabra. La santidad es mucho más que eso. Así que Dios te bendiga en este día, Dios te guarde. y espero que agarres el consejo de la palabra en este día y entiendas el peligro que hay con cortarle el manto a un hilo. Que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y el Dios de paz haga resplandecer tu rostro. En el nombre de Jesús de Nazaret. Shalom. Gracias. 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 Gracias.